Bien, estamos con el abogado penalista César Azabache. César, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar al tema de Cajamarca, brevemente para empalmar con una conversación que tuvimos hace pocos días sobre el tema de la penalización, en fin, a los menores, a los llamados menores de edad, a los 18 años. Resulta que hoy día hay la noticia de que en Inglaterra han condenado a un chico de 15 años, a 20 años de prisión, por haber asesinado a su maestra de español, creo. O sea que en Inglaterra ahí no hay edades. La edad que tengan se les aplica la misma pena que si fuesen mayores. Es lo que comentábamos la vez anterior. La regla es más o menos clara. La regla es si una persona se comporta como un adulto, entonces es adulto en las consecuencias. Y esto en efecto se ha discutido en Inglaterra con ocasión a crímenes de sangre cometidos por niños y adolescentes, por jóvenes. Ahora, no es un arreglo universal, es cierto, hay una serie de objeciones, pero, sobre todo, objeciones a los educadores y a los psicólogos, pero, pensando como abogado, la pregunta es cuál es la reacción proporcional para alguien que mata tenga la edad que tenga. Sí, pues. En condiciones en las que no es posible pensar que ha habido un accidente o cualquier forma de error semejante a un accidente. Estamos hablando de crímenes que representan la decisión de quitarle la vida a otro. ¿De qué manera de accionar? Ese creo que no es el problema. Creo que esa regla es, aunque sea discutible, admisible y merece ser tratada con cuidado. Por ejemplo, como decíamos, tiene que ver con todo el entorno de organizaciones que suponen poder ejecutar decisiones de ese tipo. Claro, que necesitamos cárceles adecuadas. Correcto. Lógico. Todo un sistema que no tenemos. Bueno, lo que queríamos conversar principalmente, no solamente con César Azabache, era la sentencia que dio origen a este desalojo en Cajamarca, la sentencia original, porque esta fue criticada por el presidente Ollanta Humala, en una declaración en la que dijo que no es posible que por una deuda de una motosierra se le termine a alguien, digamos, rematando su casa, en fin, quitándole la propiedad de su casa. Vamos a escuchar la declaración. A ver, declaración del presidente Humala, por favor. Ayer hemos visto un acto que nos deja preocupados y nos avergüenza, como en Cajamarca a un señor, pierde la vida de un señor, y no solamente esto, en el camino reflexionaba como por una deuda de una motosierra, que es un bien capital, se puede poner en juego un bien fundamental, que es la vivienda. Así que yo le pido también al Poder Judicial que miren y examinen bien las sentencias que dan, porque lo más preciado es la vida humana, y no estamos nosotros para jugar con la vida humana. Y a nuestros policías, más profesionalismo, más responsabilidad cuando actúen en este cumplimiento de estas órdenes judiciales. Y vuelvo a reiterar a los jueces, que piensen bien, antes de firmar una orden, qué están firmando. Así que, creo que si trabajamos en paz como instituciones, podemos preservar la vida, podemos generar paz social, que es lo que necesitamos en el país. Bueno, esta es la declaración del presidente Humala, que nos llevó a invitar a César Al-Zabache, para entender el mecanismo, es decir, ¿tiene o no tiene razón el presidente cuando formula esa crítica? En fin, ¿cuál es su opinión sobre esto? La reflexión sana de un ciudadano informado. Hasta donde hemos podido reconstruir, creo que todos estamos haciendo esto durante estos días, este caso es bastante antiguo. Es un caso que tiene sentencia, o que tuvo sentencia en primera instancia en 1991. Aparentemente, lo que ocurrió fue que luego, un complicado proceso de impugnaciones y demás, este caso no se ejecutó. Tuvo una decisión en la que un juez dijo que había pasado demasiado tiempo y que ya no estaba seguro de quién vivía dónde y cuáles eran los valores. Y en consecuencia, en el año 2011, aparentemente, comenzó un segundo procedimiento para hacer ejecutar el anterior. Este último es el que ha producido el marco en el que se desarrolló el incidente reciente. Entonces, claro, creo que la reflexión del presidente es oportuna, ¿no? De que hablamos cuando la casa de una persona entra en un remate. Sí, siempre es posible comenzar a revisar si la decisión original, pero miren qué antigua es, era proporcional. Sin embargo, creo que el problema que enfrentamos no tiene que ver en este instante, en primera línea, con la decisión del juez y ni siquiera con el segundo proceso que se trabó para ejecutarla. Tiene que ver con el modo en que se abordó el procedimiento de desalojo. Con la enorme desproporción que significa que haya terminado siendo necesario, si es que lo eran, movilizar a 30 efectivos de la policía para neutralizar la resistencia de 10 personas. Con el modo en que se abordó esa resistencia. El video muestra botellas que parecen tener combustible dentro. El comunicado del Poder Judicial habla de un balón de gas ensamblado como una suerte de lanzallamas casero. Y los videos que están circulando muestran además a personas particulares, perdonen la expresión, matones, que forman parte del mismo contingente policial para tomar una vivienda. Ahora, Jaime, es una casa que a ojos vista no tiene más de 200, no llega a los 200 metros cuadrados. ¿Qué pasa si extrapolamos esa misma situación a las discusiones sobre desalojos pendientes en terrenos invadidos en el sur de Lima, en Chilca? Si lo extrapolamos a la situación que ha estado en Río en Chilca, con Pucuzana, a todos los problemas de violencia que ocurrieron hace uno o dos años en la zona de Lurín y Pachacamac, o a las zonas de Lima Norte, en la frontera de Carabahillo, con el lado norte de la ciudad, donde ahora mismo hay situaciones de invasiones, no por 200 metros cuadrados, sino por hectáreas. Hoy día me comentaban en la tarde que había rumores que hablaban de un posible desfrentamiento entre dos bandas de tráfico de tierras en Carabahillo en el que se disputan mil hectáreas, no 200 metros. O sea, este tipo de escenas, que con razón están provocando toda la indignación que provocan, y que con razón provocan todo este tipo de reacciones, lo que muestran es, con la fuerza del video que se ha registrado y el desastre de una muerte innecesaria, el nivel de violencia que se está generando en las diputas por propiedad en zonas urbanas y periféricas urbanas. Pero son casos completamente diferentes, ¿no? Aquí estamos hablando de la ejecución de una deuda que no se pagó y que entonces el juez había determinado que tenía que pagarla entregando la casa en buena cuenta, se sacó a remate la casa, entonces el nuevo propietario hace una acción de desalojo. Eso es una cosa completamente diferente a una invasión de varias hectáreas, a tráfico de invasiones y todo lo demás. Temo que no, Jaime. Ayer, por ejemplo, en uno de los programas dominicales se difundía una escena que conozco personalmente, he tenido intervención como abogado ahí, en la que una invasión comenzaba o comenzó en la zona de Carabahillo con un fiscal de prevención del delito que entraba de la mano de los invasores a tomar posesión del tierra. Eso es corrupción total. Y eso es de lo que estamos hablando. En Chilca también ocurre lo mismo. Es decir, fiscal, la policía, entran de manos de los invasores. O intervienen para sacar a los propietarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de varias formas de interferencia. Eso ya después captura del Poder Judicial para fines delincuenciales. Eso es lo que ocurre cuando la... Pero no creo que esté decidido el caso. Pero es que eso es lo que ocurre, Jaime. Todas estas son modalidades de las cosas que están ocurriendo por una razón básica y es que todas las fronteras urbanas se están estrechando. Lo que antes ocurría en zonas periféricas, abandonadas, en las que nadie sabía lo que pasaba y uno se enteraba por un epitafio corto de una noticia breve de un NN, ahora pasa delante de los iPhones, de los celulares y de las cámaras. Pero este tipo de cosas tienen el mismo patrón. Todas se refieren a malas comprensiones sobre lo que significa ser propietario, ineficiencia absoluta en los registros públicos, distorsiones totales en el sentido de los procedimientos judiciales, combinaciones informales de policías con cuerpos privados de resistencia, formas de resistencia extremadamente violentas a la ejecución de órdenes judiciales, distorsiones totales. Claro, hay matices. En un caso hay 10 personas y en el otro hay 100. El riesgo de muerte está empezando a ponerse sobre la mesa en discusiones que deberían resolverse en cualquier país civilizado en función a planos y registros. Pero ¿dónde está? Ah, bueno, entonces el problema original, digamos, ¿dónde está el meollo del problema? ¿En los registros públicos? Creo que el meollo del problema está en el modo en que estamos concibiendo nuestra posición como propietarios. Digamos, en ese caso una persona se siente propietaria porque está dentro de un inmueble, que hay una decisión judicial que le dice que ya no lo es, no le importa, se resiste y con violencia. Que hay un registro público que dice que no lo es, no le importa, se resiste y con violencia. Hay un problema de concepción de nuestra posición frente a las cosas que tenemos. Bueno, ahí el problema está en ese ex propietario que debió haber dejado. Y que no es uno, ¿no? Y que es, digamos, es un poblador de una ciudad, es un poblador de un asentamiento humano, es un poblador de una invasión. Es muy distinto eso a que, de pronto, al tráfico de invasiones. Es decir, que una banda organiza una invasión de un terreno y de la mano de un juez comprado... Y, sin embargo, el sistema que se moviliza es más o menos el mismo a escalas diferentes. ¿A dónde voy, Jaime? Tenemos una escena gravísima. Y una escena que, además, compromete un uso de fuerza pública. Insisto, una combinación inaceptable de efectivos de la policía con matones. Un nivel de resistencia que no hay que perder de vista en ese inmueble. Había balones de gas, había bombas caseras, había cosas que no tenían sentido que estén. Una muerte innecesaria y que es imperdonable y que no podemos pasar por alto, pero que, además, se mueve en un contexto que está absolutamente distorsionado. Mi punto es este, Jaime. Manteniendo las distancias, ¿cuánto nos falta para que mañana o en una semana más un desalojo en una zona invadida cause no una muerte como esta, sino 10 o 15? ¿Cuánto falta? ¿Un día? ¿Una semana? La estructura es la misma. El tipo de policía que va a intervenir en el próximo lanzamiento que se produzca en Lima Norte o en Lima Sur es el mismo. El tipo de armamento que van a ver va a ser la misma. Pero aquí hay un problema. Y las resistencias, Jaime, es el otro problema. Las resistencias van a ser iguales. No, porque incluso son mayores. Incluso son mayores. Déjame les darles la idea con esto. Hay una jueza que ha sido, hasta donde se entendí bien, suspendida o destituida por este asunto. Que es la que, no es la que dice, disparen, es la que dice, ejecuten una orden judicial destituida. ¿Qué va a ocurrir la próxima vez que un juez en Lima Norte es suspendida? Se le ha abierto la OCMA, le ha abierto una investigación. Hay un proceso en su contra, por lo menos. Hoy día escuché que la estaban destituyendo, pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué va a pasar con el siguiente juez que en Lima Norte o en Lima Sur tenga que ordenar un lanzamiento no de una casa de 200 metros cuadrados, sino de un terreno de 10 o 20 cares? ¿Cómo lo va a decidir? ¿Qué va a pasar cuando quienes están en el inmueble decidan mostrar armas punzocortantes o explosivos caseros? ¿Qué va a ocurrir cuando el siguiente alcalde vuelva a levantar el teléfono para decirle al juez señor, no hay condiciones? ¿Ese juez va a ordenar el lanzamiento o no? De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos. Estamos conversando con César Azabache y él, claro, muestra los elementos que están jugando en cada uno de estos, en este tipo de casos que pueden ser explosivos eventualmente. Pero me parece que en el caso de la OCMA, se ha puesto de manifiesto más que la orden de una jueza que, no sé, imagino que estaba cumpliendo con la ley. Con su deber público. Estaba cumpliendo con su deber, ¿no es cierto? Es la falta de profesionalismo de la policía. Total. Porque disparar con armas, se supone que ahora ya tienen armas no letales. Antes no tenían, antes tenían o pistola o carabina, una olfal, digamos. Ahora tienen, les han comprado y tienen efectivamente escopetas, escopetas que disparan balas de goma, pero resulta que son cartuchos de perdigones de goma. Entonces, a una distancia de cuatro metros, según el leído, le han disparado un cartucho. Entonces, los 60 perdigones que han entrado en el cartucho le cayeron a la persona. Como un solo proyectil. Como un solo proyectil y claro, le rompieron todas las costillas y al cabo de un tiempo murió. Entonces, el arma no letal se convirtió en un arma letal, pero para que eso ocurra hay que ser pues... Totalmente inepto. Totalmente inepto. No había recibido ninguna capacitación, ninguna preparación en esos temas. Gustavo Carrión, que sabe mucho de esto, decía temprano eso, decía que esto es... Pero que es claro, poner un arma no letal en manos de alguien no entrenado, es absurdo. Ahora, claro, en concreto, mirándolo en pequeño, el caso de Cajamarca tiene una desproporción en el ataque policial totalmente absurda. Tiene una combinación... Acá comienzan ya los puntos que ligan esto con las escenas generales. Tiene una ligazón que se ve de manera espantosa en el video que muestra a matones sin camisa subiendo con la policía a recuperar el techo. De haber sido contratados por el propietario actual. De modo que cosa es esto, una especie de nueva forma de asociación público-privada, ¿verdad? Sí, pues... Pero es la forma en la que se organizan todas las recuperaciones de terrenos en usurpaciones, sea que se trate de invasiones violentas, de disputas justificadas por territorios, de zonas de tráfico de tierras como la del norte de Lima o la de Chilca, las que sean. El protocolo es el mismo. ¿A dónde voy entonces? Quien sea que organizó este desastre lo hizo copiando un protocolo de redacción que no ha producido más problemas hasta hoy por obra divina, pero que mañana o en cualquier momento va a repetir esta misma escena fiscal. Bueno, entonces regresamos al tema. Aquí, digamos, la institución que hay que atacar o digamos que hay que reformar o cuyos procedimientos hay que mejorar es la policía. Y el ambiente que hay que atacar es ese ambiente en el que están pasando estas cosas con las propiedades. Ese en el que hay gente que se renta o se alquila para organizar este tipo de recuperaciones y este tipo de resistencias. Porque estoy casi seguro que esos 10 que se escaparon de la casa, que eran los que estaban con la víctima, la innecesaria víctima, esos 10 también fueron reclutados en el mismo mercado en el que fueron reclutados aquellos otros que entraron con la policía. Aquí hay un mercado, Jaime, que no es un mercado de tierras, es un mercado de seguridad informal, de compra y venta de mano de obra para invasiones y para resistencias como esta. Y si no atacamos eso al mismo tiempo, si atacamos a la policía, no hemos atacado. Esas mafias invasoras están armadas, ha habido varios informes acerca de cómo tienen escopetas, armas, tienen dinamita, tienen... entonces claro, invaden y luego tienen un cuerpo armado interno que defiende la invasión. Lo acabamos de ver en un video. Pero para eso está la inteligencia policial que tiene que detectar esas cosas antes y durante y luego diseñar una estrategia para, digamos, capturar a esa gente, en fin, desactivar estos temas antes de producir un estallido violento. Sí. ¿No es cierto? Eso es lo que hace falta reconstruir en el Perú, una inteligencia policial que funcione. Y entre el tiempo que no lo hemos tenido y esto es parte de la herencia disfuncional que la transición nos dejó. Hemos acumulado 15 años de desarrollo de estos mercados clandestinos que repito, no son solo de tierras sino también de seguridad clandestina. ¿No? Que es de lo que estamos hablando. Claro. Y luego, bueno, está la participación de los fiscales y jueces en estas cosas también que de alguna manera en algunos casos están vinculados a estas mafias. Ahora, en este caso... Se santifican operaciones. Pero en este caso, sí, en algunos casos santifican operaciones que son irregulares y en otros como este, digamos, terminan envueltos en mensajes ambiguos, ¿no? Porque cualquier forma de sanción, incluso la apertura de una investigación o el inicio de una investigación contra el juzgado que ordenó este procedimiento va a llevar a la siguiente pregunta. Insisto en hacerla. ¿Qué va a ocurrir en el próximo desalojo? ¿Qué se va a atrever a ordenar un desalojo si las consecuencias son estas? Claro, de otro lado, ¿cómo proceder? Cuando ya tenemos claro, pero no solo por hoy, hoy ha estallado, pero ya tenemos claro que las discusiones sobre ese tipo de asuntos, propiedades, tenencias y posesiones en este país, están comenzando a llevar implícito el riesgo de una muerte. ¿Qué va a pasar en consecuencia de esto? Estas bandas que se alquilan para hacer ese tipo de cosas van a subir sus precios. Eso es lo que va a pasar. Puede ser, pero también es cierto que se hará una ley muy, digamos, que puede tener resultados efectivos y es esta que extiende de 24 horas a 15 días el periodo de desalojo, es decir, el periodo de desalojo sin necesidad de ir a un juez. Eso, 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 y a partir del momento en que se hace la denuncia, es decir, a partir del momento en que yo me entero que han invadido mi propiedad, tengo 15 días, si la policía tiene 15 días para entrar sin necesidad de orden del juez. Entonces, eso es disuasivo hasta cierto punto, porque es mucho más fácil actuar. Por lo menos es disuasivo en el mensaje porque muestra que la reacción inmediata del propietario no está limitada a las 24 horas que siguen al ataque. Ahora, la disuasión como tú sabes bien, depende del modo en que el delincuente percibe la capacidad del sistema para actuar. Bueno, acabamos de difundir cuál es la capacidad del sistema para actuar. Son 15 días para repetir ese tipo de desastres que policía aparece en la misma foto con unos sujetos sin camisa que tiran las botellas sobre el techo. Digamos, de nuevo, cómo armamos este rompecabezas si el soporte institucional básico y el ambiente en el que están trabajando estas reglas es capaz de generar ese tipo de cosas y quiero repetir eso, Jaime, esto ha ocurrido en un inmueble de menos de 200 metros. Felizmente lo sabemos porque alguien lo filmó. De lo contrario, ¿cómo iba a estallar esto? ¿Iba a estallar en un asentamiento humano de 100 personas con 20 muertos? Bueno, es una gran, digamos, una gran tarea para convertir este hecho en una, digamos, en una reflexión positiva que nos lleve a, digamos, trazarnos metas, convertirlo en un hecho de agenda, de agenda nacional. Eso significa que hay que trabajar, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? Efectivamente, en este caso no tendría mayor responsabilidad. Yo creo que no. No, no es cierto. Yo creo que no. Pero en otros casos podría tenerlo. Sí, sin duda. El tema es la policía, hay que reformar la policía. El tema es la policía y el tema son estos ambientes a los que estamos viviendo encima de una bomba de tiempo. Es el modo que estamos tolegando que se trafiquen tierras en este país y que alrededor de ese tráfico de tierras se desarrolle una suerte de policía paralela, informal, clandestina formada por matones que no tienen límites en el propio uso de las armas de fuego. De un lado y del otro. O atacamos eso de una vez por todas o lo que estamos haciendo es caminar por un despeñadero que solo conduce a la guerra de todos contra todos. Y aquí no estás mencionando las mafias de la construcción civil que son digamos más o menos paralelas y que están ya absolutamente utilizadas con este mercado y están extendidas en todas partes. Cualquier casa por más pequeña que sea que se construya en cualquier distrito de Lima ya tienes que pagar un cupo. Es una cosa increíble. Es mucho más eficiente que el Estado. Y ahora imagina cómo son esos cupos conforme te alejas de los centros urbanos conforme te aproximas a zonas urbanas marginales donde se puede pagar con terrenos robados a estos grupos de matones que organizan este tipo de resistencias e invasiones. Es una de dos Jaime o decidimos intervenir de una vez y comenzar a regularizar este tipo de ambientes que al final del día son mercados clandestinos o empecemos a resignarnos a que nuestra curva de institucionalidad hacia abajo se lleve a la economía hacia abajo y se lleve al país hacia abajo. De acuerdo. Muy interesante. Muchas gracias. Jaime, encantado.